El país está en buen momento para, además de aplicar medidas de emergencia internas ante la crisis internacional, perfilar reformas estructurales aunque sean puestas en marcha en el futuro cercano. Víctor Bautista aborda este tema, como siempre, en dos minutos. Hola, ¿qué tal? Saludos. Los aumentos de precios del petróleo, de los combustibles terminados, alimentos y materia prima se mantienen imparables. Mientras tanto, no se visualiza un fin en el corto plazo del conflicto Rusia-Ucrania que exacerba el tornado de precios dejado por la pandemia. Hay quienes creen todavía a estas alturas que estos acontecimientos del plano internacional no nos conciernen y los vemos como algo lejano. Pero a pesar de nuestra mentalidad isleña, insular, esos hechos nos pegan y muy duro en las finanzas públicas y en la calidad de vida de la gente. Estamos adquiriendo bienes y servicios mucho más caros que el año pasado y eso reduce nuestro poder adquisitivo y repotencia la vulnerabilidad de los más pobres. Si logramos superar la pandemia, también afrontamos esta. Ha dicho el presidente en un mensaje optimista, que por cierto, se dirige esta noche al país para anunciar nuevas medidas ante la crisis. Sabemos que estamos ante una coyuntura. La guerra tendrá que terminar y el disturbio de precios no será eterno. El gobierno tiene la opción de anunciar y hacer aplicar medidas de coyuntura para cruzar la tormenta. Yo pienso, sin embargo, que en paralelo deberíamos aprovechar para impulsar cambios estructurales que nos establecan criterios nuevos sobre estos aspectos. Un nuevo orden en el régimen fiscal, unas directrices más inteligentes sobre el gasto público, una revisión más a fondo de la ley de hidrocarburos y mecanismos de restitución del poder de compra que la gente ha perdido. Lo más importante aquí es que todos marchemos juntos contra esta crisis que pinta ser de larga duración. Buenas noches.